Se denomina primeros auxilios agrestes y en realidad se habla sobre primeros auxilios en general y específicamente para aquellos que hacen salidas a campo, o sea cuando se está alejado de algún centro de salud que pueda asistir inmediatamente ante un imprevisto. El curso lo dicta la profesora Gabriela Ordóñez, es profesora de Educación Física especializada en todos estos temas, perteneciente a la Secretaría de Salud de la Municipalidad. Profesora, ¿esto forma parte de una serie de charlas y capacitaciones que se estarán brindando durante todo este año? Sí, nosotros desde el área de Seguridad y Medio Ambiente de la Facultad, que depende de la Secretaría Técnica, hemos planificado una serie de capacitaciones, talleres y capacitaciones en toda esta temática. Ya hemos desarrollado la charla introductoria que se les da a los ingresantes, hemos desarrollado esta y hay prevista un par de actividades más en la temática. Por ejemplo, lo que está planificado próximamente es una capacitación sobre todo lo que es residuos peligrosos y repetir también la jornada de higiene y seguridad que dictamos para los alumnos, los alumnos avanzados de toda la facultad.